En noticias departamentales, esta vez sobre el patinaje artístico, porque este fin de semana se disputa en la ciudad de Medellín un torneo departamental de patinaje artístico de cara a la competencia nacional de la especialidad. La Liga de Patinaje de Antioquia realiza durante este fin de semana torneo departamental de patinaje artístico como preparativo para competencia nacional de la especialidad. Hola, soy Dina Ruiz, la coordinadora de la modalidad de patinaje artístico y para este fin de semana tenemos el primer campeonato departamental de patinaje artístico de las categorías novatos de iniciación y mayores, que son la preparación para los campeonatos nacionales que se realizarán para estas categorías. Son 10 clubes con 123 deportistas, los más renombrados o importantes son el club Felices Key, Estrellas, Armonía, Cisnes y estamos en un proceso con los clubes Celtis y PAN que vienen nuevamente punteando. Las deportistas antioqueñas de la especialidad esperan que este torneo sea un espacio para fortalecer sus capacidades con miras a liderar las competencias nacionales. Mi nombre es Verónica Gómez, pertenezco al club de patinaje artístico Forza y el evento que se aproxima este fin de semana es un departamental. Este más que todo es como una carta de presentación ante los jueces y deportistas para el evento nacional que se aproxima dentro de tres semanas.